Lesiones cutáneas, que se estudian heces, ¿no? Tienen las lesiones en gosellas, como se vea, ¿no? Se lesiona acá, ¿no? De la úlcera. La úlcera es botellón, ¿no? La política mediana es complicada. Entonces hay ingesta de los quistes, ¿no? Va hacia el poder, ¿no? Y provoca, pues, tensión acá en una úlcera, en la pared intestinal. Entonces hay úlceras medianas en colon transverso. En el hígado, en la vesícula, en el cerebro, ¿no? Diferentes órganos. Tienen las mediasis que están, prácticamente, infestando. Todo está acá. Todos son aleras. Todos son procesos inflamatorios. Tienen invadiendo toda la capa de la mucosa hipótica, ¿no? Un acceso hepático, ameliano. Todo esto es prácticamente curso, ¿no? Acá viene la perforación intestinal por amebas. Y no termina. Las amebas. Las amebas. La entamada estadística. La cosa colombina. Lo van a sacar en un acceso a mediano. Un acceso a mediano de pánico. ¿No? Un acceso a mediano de pánico. ¿No? la esmania es una esmania resiliente mexicana o lusomía vamos a ver que acá hay un infiltrado distocito repleto de esmanias entrópilo, nitrosis lipocitos, plasmositos y antropocitos hay la esmanía simpucutánea también propia complicación tardía de la esmania cutánea la presión de úlceras en la galíngel, talíngel, sal o índice es una lesión necrosis ¿no? acá está, miren que es el pronóstico que ingresa pues a los mexicanos, a los macrófagos los macrófagos lo llevan a los diferentes órganos se rompen los macrófagos y hay una invasión con hiperplasia de los morcitos macrófagos, el índice de novegarias y los diferentes órganos hígalos, el índice de novegaria, el nervio de la ósea el agente general no, acá también es mania visceral no, es mania cutánea tiene usted la lesión en necrosantes que ocurre en un paciente no, acá miren la esmania cutánea incluso a necrosante que produce la ruptura del paladar recuperación del paladar las tres historiadas no, no, no es mania cutánea también no, la es tres historiadas acá está no el lupinza no, no, no es mania no, 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 no es mania cutánea la piera a la, mi niña cutánea Aquí nos va por la luz que produce poesía. Bueno, tenemos el perro, el bobo, los dioses dos, los cuales vamos a... Mientras que en los pacientes vamos a afectar el lío del pulmón, los cuales vamos a ver plasmocitos, quistes, complicaciones de hídea, activa, la filancia, acá ya fue el clave, que ingieren los huevos, contienen las labras, los huevos pasan a las especies del perro, los cuales el humano pues ingiere las labras. Lo que se va a producir es el quiste hidratínico, el quiste hidratínico, en el hígado, en el vaso, en el riñón, y hay que sacar el quiste completo, si ustedes rompen el quiste y lanzan las operaciones, se centró. Entonces, vamos a ver, acá se viene el quiste completito, hay que sacarlo totalmente, acá viene el quiste hepático, hay que sacarlo así, si se rompe, se disemina todos los procesos, y se cierra otra vez, y de acá un tiempo alrededor de que se rompe el quiste, es igual y también. También está. Fue un objeto que se rompe, y ya está. En el cerebro, si yo no. Gracias.